con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la iglesia, la familia de la fe prescinta, edificando en la palabra, y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Gracias, Señor. Bendiciones a todos. Dios es bueno. Aleluya. ¿No pueden creer que se me quedó, se me quedó el bosquejo en casa? Quiero decir, cuando a mí se me queda el bosquejo es que tengo que predicar sobre la Biblia completa. Y eso quiere decir que apague su geló, que posiblemente salgamos a las cinco de la tarde, o a las seis, o a las siete. Y falta que hace. Amén. Bueno. Vamos al mambo, como dice. En esta mañana, vamos a tener un mensaje muy importante, que a algunos les puede gustar y a otros no. Pero es sumamente necesario. El jueves pasado tuvimos una plática con los que vinieron, ¿verdad? No la pasamos mal, ¿verdad? Pero hay que extender eso a todos. Acuérdense de que este próximo domingo tenemos visita y espero que usted haga la gestión de invitar a alguien y que usted respalde, porque una de las razones por la cual yo dejé de invitar gente a la iglesia era porque la misma iglesia nos respaldaba. Y hacíamos conciertos, hacíamos todo, y quienes estaban ausentes, era la iglesia. Y si es así, pues entonces uno no puede invitar personas a la iglesia porque la iglesia nos respalda. Yo espero que este domingo que venga, que viene, usted no se quede por nada en su casa y que invite personas para que puedan ver. ¿Ok? Es importante eso. Tenemos que trabajar para el Señor. Estamos, estamos, ¿verdad? Estamos en el aire, ¿verdad? Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos puedan estar viendo. Este, quédense por ahí tranquilitos y viendo porque esperamos que algo bueno en el día de hoy. Coja su Biblia y póngase de pie un momentito. Y día conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo, mi mente será transformada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Y vamos a buscar en Hechos capítulo 4. En esta mañana vamos a dar un mensaje a la iglesia para crear conciencia de que estamos en los últimos días y tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Estaba viendo el día de ayer que le enseñé a mi esposa algo que dijo Jennifer López en una entrevista en México. Ella en realidad se declaró totalmente atea. Decía que repostó contra la iglesia como tratándonos de ignorante y que ella no permitiría que a sus hijos le enseñaran sobre un Dios que no existe. Que solo fue fabricado por la gente. Y unas cuantas cosas más también está en mi celular. Yo lo puse en Facebook. Pero cuando yo veo esas cosas y veo por otro lado a Ricky Martin diciendo que la Biblia no tiene ninguna autoridad y esas son las gente que tienen influencia en mucha, mucha, mucha juventud y aún en personas adultas. Y cuando vemos que un tipo que no sabe cantar solamente hablar malo y sucio atrae tanta gente yo me pregunto ¿dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Si esa gente aunque yo sé y estoy consciente que esa gente hace empasto con el diablo porque no hay otra forma de poder analizar esto una persona que no sabe cantar que lo que habla es basura tenga ese éxito mundial y ellos mismos usted ve todas las formas que se visten y todas las formas que hacen y pertenecen a los Illuminati y a un sinnúmero de organizaciones anticristianas. Pero cuando veo eso digo ¿y dónde está la iglesia? Se supone que la iglesia sea la que sea una atracción para la gente pero no es así. cada día son más gente que se ausentas de la iglesia ¿y por qué eso? Eso tiene su respuesta porque la iglesia no está buscando a Dios como debe ser. La iglesia sin oración la iglesia sin búsqueda no va para ningún lado. Hoy tenemos una iglesia fría y podemos decir hasta muerta en un cierto sentido porque la fe sin obra es muerta. Sin embargo tenemos un avivamiento diabólico frente a nuestras caras porque eso es un avivamiento diabólico que está llevándose a mucha juventud a mucha y no tan solo la juventud es gente adulta pero si la iglesia no despierta y sigue jugando a la iglesia y sigue encerradita cantando cancioncitas y algunas veces vienen a la iglesia con una prisa tremenda mirando el reloj sin embargo esa gente está en cuatro y cinco horas y no les importa sin mascarilla sin nada y cuando tú vienes a ver la iglesia hace todo lo contrario ¿dónde está el Dios de la iglesia? ¿tan pequeño es? ¿tan inútil es? ¿no? Dios no es inútil pero hay que buscarle en espíritu y en verdad hay que buscarle en serio si yo le pregunto a ustedes ¿cuántos quisieran un avivamiento? ¿cuántos me pueden levantar la mano? mira poco fueron los que me levantaron ¿cuántos quisieran un avivamiento? ¿cuántos están dispuestos a venir el martes y estar aquí dos horas orando? porque es decir yo quiero un avivamiento pero no quiero pagar el precio ese es el problema que la gente quiere vivir un evangelio de fast food de ventanilla y eso no funciona en esto tiene que haber entrega verdadera la iglesia primitiva fue una iglesia perseguida perseguida a muerte perseguida a muerte donde congregarse era un peligro y hoy en día hay lugares donde tú congregarte es un peligro porque te pueden meter preso en la China no se puede ni tan siquiera hablar de Dios porque te pueden meter preso y hasta liquidarte también y en otras partes de Asia también es igual damos gracias a Dios que tenemos un país donde tenemos todavía tenemos libertad de culto y aunque han querido tronchar eso pero todavía lo tenemos pero hoy en día hay gente que aún con todas esas limitaciones y con todas esas amenazas se congregan en países donde saben que están a punto de perder su vida si los cogen una vez yo vi un video de de la China que le llegaron le pudieron lograr introducir una maleta llena de biblia y aquella gente las abrazaba y las abrazaba y lloraban porque habían recibido la palabra de Dios y hoy tenemos cristianos que ni les importa ni la leen ni la traen a la iglesia ni la estudian sin embargo aquella gente abrazaba la biblia con un amor tremendo yo antes cuando comencé yo enviaba literaturas a Rusia cuando Rusia estaba la unión soviética que no se permitía biblia ni una de esas cosas y había una organización que enviaba dos o tres capítulos y nos enviaban a mí y yo pues le ponía mi remitente y lo enviaba porque no lo podían enviar ellos porque se daban cuenta tenían que ser cartas de diferentes lugares para que pudiera pasar porque si venía de un solo lugar pues entonces iban a sospecharla iban a abrir y iban a encontrar y yo pertenecía a eso y ellos me enviaban ya la carta hecha todo lo único yo tenía que ponerle un sello y enviarla y lo agradecido a esa gente por recibir un capítulo de la biblia sin embargo nosotros que tenemos la libertad que podemos tener no una diez biblia en la casa tenemos la tenemos en el celular aquellos que la tienen otros la tienen en la computadora no lo aprovechamos y Dios está viendo eso porque lamentablemente la iglesia se ha dado la tarea solamente de pedir dame susténtame dame susténtame y se creen que Dios es su sirviente y Dios no es sirviente de nadie Dios es Dios y demanda de nosotros consagración y demanda de nosotros santidad en todo el sentido de la palabra no estoy hablando de apariencia estoy hablando de conducta anhela que nosotros le deseemos con todo el corazón que podamos decir como David mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua para ver tu poder y que y tu gloria así como te he mirado en el santuario la iglesia necesita sed de Dios cuando hay sed de Dios eso te mueve a buscar a Dios es lamentable que un servicio de oración la mayoría de la iglesia pudiendo venir no aparece pero sin embargo usted hace una actividad donde hay comelata donde hay y aparece un pasadía está más temprano que el pastor esa es la iglesia de Jesucristo y perdóname que si usted se siente mal ese es mi motivo que se sienta mal pero que darle conciencia de que el evangelio es un evangelio de poder lo que pasa es que nosotros no lo hemos cogido en serio hemos hecho del evangelio una religión de venir los domingos cantar dos o tres coritos dos o tres canciones y nos para la casa y ahí terminó todo se nos muere el mundo el diablo se los traga y nosotros vivimos una privacidad no compartimos con nadie esa no es la iglesia de Jesucristo si tú estudias la iglesia de Jesucristo la iglesia de Jesucristo fue perseguida a muerte nos metían presos todos los apóstoles fueron asesinados menos Juan dieron su vida por el evangelio y hoy tenemos gente y estoy hablando en general que dejan de asistir a la iglesia por una tontería porque no me dieron el parking porque yo que por esto por lo otro porque aquel no me saludó porque el pastor no me saludó porque esto siempre excusas baratas ¿por qué se da eso? porque no hay relación cuando hay relación con Dios eso no no sucede y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo y la iglesia necesita despertar estamos viviendo los días más peligrosos aunque usted no se decir si usted no se da cuenta estamos viviendo los días más peligrosos día de apostasía donde muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios donde muchos se apartarán del Señor por causa de la presión que se avecina es fácil servirle a Dios cuando todas las cosas van bien pero cuando van mal y gracias a Dios que no tenemos persecución directa que podemos reunirnos aquí con aire acondicionado lo más tranquilo sin que nadie allá afuera nos esté esperando para meternos presos o apedrearnos pero los discípulos no vivieron eso a los discípulos los metían presos los castigaban le daban de latigazos pero ellos seguían hacia adelante por eso en medio de ellos había un poder extraordinario que hoy en día hablando en general que tiene la iglesia para ofrecerle al mundo un cántico hoy la iglesia se mueve en la carne quieren combatir el pecado con marchas con protesta pero eso no ha funcionado ¿ha funcionado? ¿sí o no? no metieron 200 mil personas y el gobernador dijo a mí no me importa eso metieron después 150 mil personas y nada a mí no me importa eso ya el mundo no respeta ni a Dios ni a la iglesia porque la iglesia no se ha dado a respetar porque lo que han vivido es una pura religión una vida sin comunión con Dios una vida sin oración una vida sin dedicación una vida sin interés de saber que es lo que Dios dice en su palabra si yo preguntara ¿cuántos de ustedes sacan tiempo para estudiar esto? ¿cuántos de ustedes sacan tiempo para tener relación y comunión con Dios? la iglesia permitió una iglesia entregada gente que oraba gente que ayunaba gente que buscaba a Dios de corazón no importándole las amenazas de aquel entonces y hoy en día tenemos una iglesia que lo que quiere es Señor dame resuélveme prosperame sáname pero de mí no esperen mucho se nos pierden los hijos se nos pierden los familiares porque ellos ven en nosotros que les servimos un Dios que en realidad no le creemos y eso necesita cambiar el mundo no lo vamos a ganar con cánticos metidos en la iglesia hello allá afuera hay mucha necesidad se lo digo todos los domingos hay mucha necesidad y con quien Dios cuenta con ustedes Él no va a venir del cielo Él cuenta con ustedes la palabra dice que Jesús dijo ir a quien a la iglesia no dijo mándame no ir y a mí me da a mí sinceramente me da coraje espiritual ver que una persona diabólica tenga más atracción que Jesucristo pero no es porque Jesucristo tenga la culpa es la iglesia que no se ha dado a respetar que no ha reflejado la gente por eso es que la gente si la iglesia viviera lo que necesita vivir la gente respetaría la iglesia no te metas con esa gente porque Dios está con ellos y el poder de Dios se manifiesta en ellos pero eso no se da y no es porque Dios no quiera es que la iglesia no está obedeciendo amén tiene la oportunidad de enojarse conmigo con el mensaje que tenga hoy ok búsquese en en hecho dije cuatro en el capítulo cuatro habla de cuando Juan y Pedro fueron a la hermosa y encontraron un cojo y ellos pues en el nombre de Jesús sanaron al cojo entonces ellos fueron llevados por así decirlo presos por causa de eso y los religiosos de aquel entonces le prohibieron a la iglesia predicar en ese nombre en el nombre de Jesús prohibidos o pena de castigo sin embargo una de las expresiones que dio Pedro es mejor obedecer a Dios que a los hombres y no le esté raro que llegará el momento donde también nos prohíban a nosotros predicar comenzaron poco a poco ya en los hospitales ya no se puede ir a predicar en las plazas no se puede ir a predicar en los malls y han seguido cerrando el cerco ¿sí o no? antes usted podía ir a un hospital a ministrar pero ya no antes usted podía ir a un mall y pues repartir tratados ya no en Estados Unidos ya meten presos a las personas por predicar uno puede estar predicando así como que te da la gana en la calle la nación que supuestamente era cristiana era cristiana antes el 85% de toda la gente en la nación americana se decían ser cristianos y creyentes hoy ni un 30% da fe de eso la mayoría dejaron de creer en Dios ¿por qué? porque la iglesia se desvió la iglesia se convirtió en una iglesia egoísta de dame 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 y prosperame dame 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 y olvídate de los demás que se lleve el diablo a los demás que se lleve el diablo a los vecinos que se lleve a los compañeros de trabajo no, no yo vivo una vida tranquila de la iglesia a mi casa y de la casa a la iglesia y eso es lo que ha pasado en la televisión nos están metiendo basura y en cualquier cosa te meten una pareja del mismo sexo ¿si o no? ya hasta los muñequitos están siendo contaminados para nuestros hijos y la iglesia coqui 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 y cada día más vacía de Dios cada día más muerta y esa no es la voluntad de Dios yo sé que lo que estoy diciendo pone a pensar a uno y tal vez a usted no le moleste pero te tengo que decir la verdad te tengo que decir la verdad porque si queremos cambio tenemos que ver la realidad tenemos que ver la condición porque una cosa es anhelar que Dios se manifieste pero sin buscarlo ¿cómo va a ser? hoy los servicios menos concurridos de una iglesia es el servicio de oración la gente busca cualquier excusa no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo ahora cuando tienen algún dolor van al doctor y dicen mira llevo una masa ahí posiblemente puede ser cancerosa tú ves que me entran por la puerta por ahí oren por mí pónganse de acuerdo y algunos dicen hagan una cadena hay hagan algo por mí después que le ve aquello dice que es macho está bueno mi mensaje empezó bien ¿verdad que sí? si hay algunos que dicen pues la próxima vez no vengo más no importa el trono de Dios no se va a caer por eso no serás el último ni el primero eso no importa ok verso 18 nos vamos a cogerle 7 sin embargo para que no se divulgue más en el pueblo amenacemosle para que no hablen de aquí en adelante a los a hombre alguno ¿en qué? en ese nombre estoy en Hechos 4 17 17 sí yo 17 que pasa que ustedes no oyeron el 10 17 y dieron más que lo último fíjense que comenzaron a amenazarlos para que no predicaran más en ese nombre sería bueno pues poderme amenazar a la iglesia para que pero como no están predicando en ese nombre pues para que amenazarlo hello aquel tiempo era porque ellos estaban predicando en ese nombre y por eso lo amenazaron para que no predicaran en ese nombre hoy no se le puede decir eso a la iglesia porque son muy pocas las que están predicando en ese nombre lo predican dentro del templo pero fuera del templo no hello hay gente que los vecinos no saben si son no saben si la persona es cristiana no yo lo voy a salir todos los domingos pero yo no sé por donde va hello cuando nosotros debemos ser luz en las tinieblas lo mismo en los trabajos ay fíjate mira te vi por televisión yo no sabía que tú ibas a la iglesia ah si yo voy esas son las clases cristianistas que se dan hoy en día entonces el verso 18 dice y llamándolo le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de quien fíjate como los amenazaban aquellos había que amenazarlo ahora es que amenazar a la iglesia para que me lo predique al revés antes amenazaban a la iglesia para que no predicaran en ese nombre ahora es que amenazar a la iglesia para que predique en ese nombre es todo al revés y después nos preguntamos donde está Dios Dios está sentado en su trono nosotros somos los que nos estamos obedeciendo más Pedro y Juan se respondieron diciendo juzgar si es justo delante de Dios que obedezcamos a vosotros antes que antes que a Dios esa gente tenían sus pantalones puestos en su sitio amén y sabe lo que hizo la iglesia en ese momento se reunió y empezaron a orar y allí en medio de la oración llegaron a la conclusión que a tal fecha vamos a hacer una marcha y vamos a llevar cartones para que nos respeten eso es lo que hace la iglesia de hoy para el tiempo de las elecciones le abren las puertas a los políticos mentirosos para que vengan a meterle mentiras y los políticos dicen estos son unos bobos ofrécele tal cosa y ofrécele tal cosa pero no se la cumpla después que estemos allá arriba olvídate que se fastidia eso es lo que ha pasado hasta le han dado cartas firmadas mira les prometemos esto y esto y esto y tú ve a los a los pastores ay ay que bueno que si esto voten por fulano que hasta firmó cuando se trepó nada y la gente no aprende por eso yo aquí no quiero ningún político que se vayan al infierno a dar promesas porque yo no creo en ninguno pero esa es la iglesia de hoy queremos una oficina de fe en la fortaleza para qué no necesitamos oficina tenemos una oficina en el cielo hoy tenemos profetas que lo que profetizan es vanidad le profetizan a la gente Dios te ha dado el rey Dios te ha dado esto Dios te ha dado esto sobre ti esto y todo no hay profetas que verdaderamente hablen de parte de Dios que le diga a la iglesia lo que tiene que decirle lamentablemente eso es lo que estamos viviendo profetas que quieren ir a lamberle el ojo a los políticos para que supuestamente la cosa vaya bien sin embargo los verdaderos profetas de Dios cuando traen una palabra del Señor estremece a la gente que la oye yo creo que necesitamos eso amén esto no es con espada ni con ejército esto es con su santo espíritu podemos meter un millón de personas frente al Capitolio y a ellos no les importa y a la hora de la verdad muchos de los que están allí le dan el voto si porque en la iglesia tenemos fanáticos embrutecidos que aunque le pongan el diablo frente a su partido votan por él porque ese es mi partido desde pequeño yo he votado así y voto así y aunque sea el diablo que me pongan ahí yo voto por ellos y le dan una puña a Jesucristo y se dicen para adelante y los he visto a sabienda votando por una persona que sabemos que es anticristo que es anti iglesia pero es mi partido esa es la iglesia de hoy por eso es que Dios está ausente o mejor dicho su poder está ausente en medio de la iglesia por esa misma causa y nos conformamos solamente con hablar un poquito de lengua brincar y saltar y nada más confundimos las emociones con su presencia confundimos las emociones por su gloria mire cuando la gloria de Dios se manifiesta verdaderamente no hay quien quede en pie y una de las cosas que provoca es arrepentimiento temor a Dios cuando digo temor a Dios no es miedo es respeto hoy se le llama gloria el servicio estuvo glorioso tú no sabes de lo que estás hablando confunden la unción con carisma esa persona tiene mucha tiene mucha unción mira lo que tiene es carisma y necesitamos si queremos ver la gloria de Dios en nuestros medios necesitamos cambiar de vida y coger a Dios en serio la gente que le sirve a Dios como le da la gana una vez al mes o dos veces al mes y ya lo tienen por rutina y aún una vez al mes vienen tú dos veces mirando el reloj ay Dios mío mira la hora que hay y el pastor todavía sigue hablando y hoy que cogí un mensaje que no me gusta que me crea conciencia de lo de lo flojo que yo soy pero es mejor que yo te lo diga hello y ellos se juntaron a causa de esas amenazas y mira lo que mira su oración ellos no no se reunieron para para orar en contra de los que lo estaban persiguiendo ahí no están diciendo tal a los señor que le caiga como un rayo encima no no a eso no fue que se reunieron verso 29 en 4 no tiene no tiene 4 29 en tu biblia como es el 20 ah está bien eso está bonito si ella quiere que le lea el 20 le dan el 20 que ella quiere que le hagan el 20 ella me está ayudando en el mensaje porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ya te cumple así ahora vamos al 29 mira lo que ellos estaban orando a Dios ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo de nuevo hablen que con todo de nuevo hablen tu palabra con toda valentía hablen tu palabra nos la están prohibiendo pues concédenos valentía para predicarla dice verso 30 mientras tú extiendes tu mano para piquetear con calpaltas y cruzacalles no dice mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades señales y prodigio mediante el nombre de tu santo hijo Jesús eso era lo que oraba la iglesia primitiva ellos no están amenazando no quieren que prediquemos a Cristo concédenos la valentía para predicarlo ahora más que nunca porque en Jesús aquí está la victoria no en los piquetes ya está comprobado lo que hace temblar la tierra es su presencia dice verso 31 y cuando vieron orado el lugar que donde estaban que pasó tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios Dios le concedió lo que pidieron pero eso estaba en su corazón eso estaba en su corazón y si nosotros queremos ganar parte de esta generación yo sé que no la podemos ganar toda porque si no no se cumpliese la Biblia porque todas estas cosas estaban ya escritas aquí que en los posteros días pasaría todo eso eso no nos toma a nosotros de sorpresa lo que pueda decir Jennifer López y lo que pueda decir el otro Ricky Martin y toda esa gente de Dios eso ya estaba escrito ellos están cumpliendo lo que ya estaba escrito ellos no lo saben pero eso es la realidad habla gente blasfema eso ya estaba aquí no nos debe tomar de sorpresa pero aún esta generación tiene mucha gente que puede ser salvo si la iglesia se mueve y no se mueve a predicar un evangelio huichiguachi como dicen por ahí un evangelio tonto un evangelio de poder la persona que va a venir aquí este domingo mire sus videos es un ejemplo donde quiera en la plaza en la calle donde quiera orando por la gente y Dios haciendo un milagro orando por ciegos orando por gente con una pierna más corta que otra orando por todas las enfermedades hay una que está bien chévere que en medio de de una de las calles allá en Manhattan tú sabes que la ciudad de Nueva York en downtown se le llama la ciudad que no duerme y tú sabes cuando tú caminas por ahí esa gente por todos lados y él sin miseria con un muchacho con una muleta le dijo tú crees que Jesucristo oró por él el tipo soltó las muletas empezó a brincar sano instantáneamente esa es la iglesia de Jesucristo ay pero yo no tengo el don usted no necesita el don usted tiene el mejor don el Espíritu Santo pues si usted no abre la boca si usted no ejerce lo que tiene dadle lo que tiene nunca lo vas a ver y él se pasa por las calles donde quiera en el parque donde quiera ve una persona necesitada y alguna de las que Dios lo guía a ministrarle y él le ministra y diga no importa toda la gente que tenga a su alrededor hoy en día uno viene mira para todos lados nadie me está viendo la iglesia de Jesucristo es una iglesia poderosa pero la hemos convertido en una iglesia religiosa de venir a la iglesia a hacer un ritual cantar cantar unos cánticos oír el sermón del pastor y si se alarga mucho me voy hace poco aquí me visitó una una persona de una iglesia de discípulos discípulos de Cristo y yo dije bendito esta gente no está impuesta a oír cosas ni a ver cosas que suceden aquí y después al tiempito estaba hablando con el esposo me dijo no ella decidió ir a una iglesia porque allí son 15 minutos y para afuera eso es un espíritu religioso 15 minutos y para afuera mejor que ese en su casa eso no es servirle a Jesús se supone que usted tenga hambre y sed de Dios cuando hay hambre y sed de Dios 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 sacia el hambre y la sed pero si usted vive una vida indiferente que sed va a saciar hello si usted no demanda no va a recibir nada pero cuando Dios ve gente con sed y hambre de él Dios se manifiesta y se manifiesta poderosamente pero si no hay demanda no hay sed y nos acostumbramos a venir a la iglesia sin ánimo se está cantando y la gente así con los brazos bajitos y algunos con los brazos cruzados otros con los brazos encima de la silla así como esto no es conmigo ni tan siquiera adoran a Dios yo algunas veces cuando salgo de la oficina veo dos o tres y yo digo mira está como tú eres conmigo no hay entusiasmo y si no hay entusiasmo es porque hay mortandad porque los únicos que no alaban a Dios son los muertos y usted puede ser cristiano y estar muerto espiritualmente que no le huelen ni las azucenas y así hay mucho en la iglesia en general que no le huelen ni las azucenas no hablen la boca ni para adorar a Dios ni para alabar a Dios que usted puede esperar se dice que Dios habita en medio de que aparte de que habita dentro de nosotros lo que quiere decir es que Dios se mueve cuando se le adora en medio de su pueblo y que hace supliendo las necesidades a veces no hay que hablar en medio de la adoración usted puede recibir sanidad puede recibir liberación puede recibir pero nosotros somos los que provocamos eso pero tenemos que tener esa disposición el jueves yo le puse algo aquí lo voy a poner ahorita para que ustedes conozcan la iglesia de la calpa nada más voy a poner la iglesia porque no puedo poner todos los demás que la mayoría de los que están aquí no vivieron eso mire búscame lo de aquí si ya mismo mire para que no crean yo le estoy mintiendo ayer estaba buscando el álbum que yo tengo de las cosas que sucedían en la iglesia no la encontré pero encontré uno y pude conseguir varias este fotografía esto que usted ve aquí no es que hubo una masacre ni nada de eso debe usted lo puede ver lo ve ahí que usted ve ahí gente en el piso bajo el poder de Dios ¿verdad que sí? así eran nuestros servicios mire y yo sé que si esto volviera a pasar aquí en la iglesia de esa magnitud algunos que tienen mente religiosa no van a poder resistirlo porque los demonios religiosos que algunos tienen no se lo va a permitir mira como se llevaban la gente ¿lo ve? estábamos en un segundo piso tenían que bajar la gente cargando mire como la metían en los carros pues el poder de Dios no podían guiar algunos había que guiarle el carro a su casa porque el poder de Dios era tan fuerte que no podían guiar sus carros en la carpa era igual nos metimos aquí estamos cómodos sillas acoginables aire acondicionado pero hace falta algo hace falta el condimento yo le voy a poner aquí para que usted vea con el entusiasmo que se cantaba yo sé que para algunas personas esto parece locura ¿verdad que sí? si tú lo vas a ver si lo vas a ver con una mente racional una mente natural déjalo ahí déjalo ahí está bien déjalo ahí si lo vas a ver como con una mente racional y natural va a decir eso es la locura yo no quiero que me pase nunca eso que si lo otro usted lo dice porque usted nunca lo ha nunca lo ha vivido nunca lo ha vivido está bajo el poder de Dios y a lo mejor usted piensa pero yo no quiero que el Señor me haga hacer esas cosas si usted supiera los testimonios de tantas personas como recibieron sanidad milagros fueron liberados del que dirán muchas de esas personas que tú ves ahí que te pareces usted diría eso es un ridículo pero era necesario era necesario que tuvieran esa experiencia para que se liberaran y eso no era una cosa provocada por uno eso era el Espíritu Santo manifestándose en la iglesia y nosotros recibimos críticas por montones que nunca ha vivido eso pues lo critica es como el que critica la sanidad divina critica el hablar en lenguas hay gente que dice yo no quiero hablar en lenguas porque yo no quiero hacer ese ridículo y si me va a dar unas lenguas que me las dé sofisticadas pero esa lengua así yo no lo quiero y por eso es que no reciben nada si tú temes hacerle ridículo no puedes fluir en el espíritu y yo te puedo asegurar que si Dios empieza a manifestarse como quisiera dentro de la iglesia algunos no lo van a soportar por causa de su creencia por causa de su mentalidad religiosa yo no quiero esa loquera eso no, no, no la iglesia debe ser una iglesia solemne una iglesia donde tipo cementerio que todo el mundo esté así como si estuviesen en el cementerio entejando a alguien cantando himnos de esos de entierro pero la iglesia es un órgano vivo es vivo y Dios quiere hacer eso y mucho más nosotros no vamos a ganar el mundo viviendo una vida religiosa no Jesús viste a Roberto ahí tu papá este no vamos a ganar el mundo con una vida religiosa no vamos impactar al mundo con una vida religiosa en el libro de los hechos dice que la gente traía los enfermos a la iglesia ¿por qué? porque la iglesia tenía poder ¿hoy hacen eso? no hoy la iglesia va a lo que recurre el mundo y que Dios se murió no Dios no ha muerto Él está más vivo que nosotros los que nos hemos muerto somos nosotros algunos por falta de conocimiento otros por falta de consagración a Dios pero Dios quiere hacer eso y mucho más la voluntad de Dios es que no haya ni un enfermo entre vosotros Santiago dice si hay alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y pongale las manos agújalos con aceite y la oración de fe no la oración la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecado si la enfermedad hubiese sido porque cometió pecado le serán perdonados eso es Biblia tú puedes estar seguro que si tú vienes a mí a pedirme yo no te voy a recetar ningún doctor solamente a Jesucristo si Jesucristo no es suficiente entonces es un mentiroso pero Jesús nunca mintió y Él dijo en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y la iglesia primitiva a sí mismo lo creyó y a sí mismo trabajó iban y daban testimonios oraban por los enfermos Jesús les dijo donde los reciban lo primero que les dijo posen en sus casas y sanen los enfermos donde no los reciban sacúdanse los pies y sigan caminando porque no recibirlos a ellos es no recibir a Jesús Dios no ha cambiado la iglesia ha cambiado hoy vivimos muy entretenidos hay muchas hoy tenemos lo más que tenemos entretenimiento cosas que nos roban el tiempo la televisión nos roba el tiempo el teléfono nos roba el tiempo muchas cosas que nos roban el tiempo y no hay dedicación pregúntate diariamente qué tiempo tú sacas para tener comunión con Dios algunos tendrán que decir ninguno yo pienso en Dios sí pero eso no es lo que dice vuelvo y le digo Dios no ha cambiado Dios es el mismo en estos días yo he estado viendo que se lo he enviado a varios de ustedes yo no sé si lo han visto algunas campañas que ha estado dando Ronnie Howard que fue uno de los que apareció ahí otras otros que están dando en REMA en el instituto REMA de Kenneth Hagen y la manifestación está el poder de Dios está manifestando de una manera tremenda no es que hubo un tiempo es que lo hay pero hay que buscarlo hay que tener sed de Dios hay que dejar de de jugar a la religión y coger esto en serio llegar el momento en que digamos mi alma tiene sed de un Dios vivo yo quiero ver la gloria de Dios cuando la gloria de Dios se manifestaba en el antiguo testamento decían que los los sacerdotes no podían ministrar no podían entrar ni en el tabernáculo porque la gloria de Dios había descendido por eso cuando se habla de la gloria de Dios no es que el servicio estuvo bueno chévere eso no es cuando la gloria de Dios se manifiesta hay arrepentimiento hay consagración la gente lo menos que puede hacer es prostrarse ante su presencia hoy le llamamos gloria de Dios a cualquier cosa y vuelvo y le digo Dios no ha cambiado la iglesia ha cambiado ha caído en una rutina de hoy es día de iglesia voy para la iglesia voy a cantar dos o tres cancioncitas voy a leer el sermón del pastor si se tarda mucho salgo por la puerta corriendo y hoy hay servicio de oración no eso no es conmigo yo llego cansado del trabajo yo no puedo tal vez posiblemente en el principio no eras así en el principio posiblemente cuando tenía lo que le llaman el primer amor no importaba que llegara cansado de trabajo yo no iba para el servicio no me lo voy a perder porque porque había sed de Dios no podemos venir a la iglesia por cumplir debemos venir a la iglesia porque tenemos hambre y sed de Dios que eso sea lo que nos mueva si eso nos mueve vamos a ver la gloria de Dios vamos a ver a Dios manifestado de una manera poderosa y no tenga miedo al ridículo porque lo que usted le llama al ridículo para mucha gente es un sumo gozo hay gente ahí hoy tenemos iglesias que no permiten nada no permiten ni que hablen lengua eso es un ridículo y hoy la iglesia cada día se está pareciendo más al mundo las iglesias parecen discotecas no parecen iglesia hoy las iglesias están asestando lo que el mundo les ofrece tenemos iglesias de denominaciones completas que ya están asestando de que las parejas del mismo sexo y se llaman iglesia y las hay bautistas no todas porque la bautista está dividida en dos pero hay un ala de ellos que ya tenemos al papa que ya acepta el matrimonio del mismo sexo y así siguen presionando 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 episcopales fueron metodistas ya tienen ministros travestis y se llaman iglesia de jesucristo eso es lo que estamos viviendo en este tiempo y otras que no han caído en eso pero se someten al gobierno tan frío van a la iglesia a ir a un sermón del doctor un sermón bien dijido como dice Ríbaro que le haga cosquilla en el intelecto ay que lindo habla ese hombre que lindo se expresa que mucho sabe de historia que mucho sabe de esto y de lo otro pero de allá arriba no sabe nada conocer la historia de la iglesia no nos sirve para nada si no conocemos al Dios de la historia porque cuando empezó la historia a desarrollarse el Dios de la historia estaba en manifestación y eso es lo importante no podemos vivir del pasado el pasado ya pasó tenemos que vivir el presente y buscar a Dios ahora no testificaron ay yo me acuerdo cuando pasaban estas cosas en la iglesia y que pasó Dios no se fue quien nos apartamos fuimos nosotros porque si no hay hambre si no hay demanda tiene que haber demanda Moisés en una ocasión con todo lo que había experimentado le dijo a Dios yo quiero ver tu gloria y Dios le dijo está bien si esa es tu petición yo te la voy a conceder pero no vas a poder ver mi rostro porque si ves mi rostro no vas a poder vivir yo te voy a meter en la peña y voy a poner mi mano y cuando yo pase tú me le permitió ver sus espaldas y nosotros estamos en la peña Cristo es la peña de oreja que está brotando agua de vida saludable para ti pero no tenemos el deseo de ver la gloria y si no hay deseo de ver la gloria y usted viene a la iglesia solamente es domingo día de iglesia eso es lo único que vas a obtener y entra por ahí y empieza a hablar con Gede en el mundo y todo el mundo antes era más antes cuando yo era algunos como ustedes cuando eran católicos eran más consagrados llegaban a la iglesia y la primera ocasión era así ahora ni es es verdad o no es verdad llegaban con reverencia alguna vez se llega y tú ves un bonchecito acá hablando otro acá ando hablando así cuando yo me convertí al evangelio de la iglesia aunque tenía muchas cosas que no eran correctas pero había respeto había reverencia llegamos a la iglesia íbamos al altar nos arrodillamos y oramos o en el altar o en la silla no veníamos y nos poníamos a hablar dentro de la iglesia porque lo primero que íbamos acá sería un regaño pero se nos enseñó a respetar la presencia de Dios y que estábamos en la casa de Dios y aunque no tenían el conocimiento que tenemos muchos de nosotros pero tenían temor a Dios tenían respeto a Dios tenían respeto a las cosas de Dios y aún con todas esas faltas Dios se manifestaba cuánto más de que no sirve a nosotros tener conocimiento si no lo podemos disfrutar si le tenemos miedo al Espíritu Santo le tenemos miedo a cualquier manifestación ya ustedes vieron al compastor tirado por suelo mira ahora está planchado en aquel tiempo revolcándose por el suelo perdió la dignidad y a la solana y a la pastora tirada en el suelo haciendo ay yo no quiero eso ¿por qué? el día que lo viva lo va a querer todos los días mire el fuego de Dios era tan tan poderoso Juan el Bautista dijo el que viene tras mi los bautizará con Espíritu Santo y fuego que los hermanos se salían de la iglesia porque nosotros la iglesia que teníamos era un segundo piso la nave donde nos reuníamos era había un pasillo afuera y la nave era cuadradita y tú salías en el pasillo para ahí podías ir para los baños y podías ir a donde estaba la fuente de agua y a lo último estaba mi oficina y estaba la librería y el fuego era tan tan fuerte en ocasiones la gente que se salían de la nave de la iglesia para ir al pasillo ir a la fuente a echarse agua del fuego del fuego que sentían y el calor que sentían del fuego del Espíritu Santo ay yo nunca he vivido eso pero eso es realidad ellos mismos decían me siento que me estoy quemando me estoy quemando me estoy quemando me estoy quemando era un calor extraordinario el que no ha vivido eso pues pero es así los otros días tú me dijiste algo ¿verdad? si no tuve que quitar el yaque porque ese es el fuego pero eso hay que desearlo ¿ok? eso hay que anhelarlo hay que anhelar su presencia la presencia de Dios genuina no fabricada genuina señor haz conmigo lo que tú quieras lo que tú quieras no tengo miedo a hacer el ridículo después que venga de ti no me importa que critiquen que hablen pero yo me voy a gozar en tu presencia esa debe ser la actitud de la iglesia y yo te aseguro que tú vas a ver la gloria de Dios ¿amén? Dios lo quiere hacer hoy no puse reloj pero mira tengo ya tengo un cebollón aquí que me dice aleluya yo quiero y deseo con todo mi corazón vamos a hacer un plan de trabajo vamos a restaurar varias cosas y una de ellas es servicio de oración a ver si es verdad que ustedes quieren buscar a Dios restaurar el servicio de ayuno una vez al mes pero empezar a ayunar de seis del día anterior hasta las seis del día que vamos a estar aquí no eso de mediodía ni nada de eso a menos que alguien tenga que trabajar o algo vamos a pagar el precio por lo que Dios quiere manifestar en nosotros vamos a tener días de vigilia no para beber chocolate no para comer pan con mantequilla ok para interceder hasta que nos coja casi la madrugada porque vigilia eso de hasta las doce de la noche eso no es hasta las seis de la mañana con muchos amén ustedes antes se amanecían en otras cosas yo me acuerdo cuando yo me amanecía por la calle llegaba cuando el sol salió y yo estaba así amanecido con las ropas de noche llegaba a mi casa así un día que tú lo hagas al menos no te vas a morir pero yo te puedo garantizar que vas a ver la gloria de Dios le hallan los que le buscan y los que le buscan de todo corazón esos son los que le hallan aquella gente que le busca de todo corazón y lo que yo le estoy hablando no es fantasía yo lo he vivido yo tengo 45 años de convertido y he visto muchas cosas muchas cosas gloriosas he visto milagros de todo tipo he visto gente parar un aguacero con una sola oración mientras otros estaban corriendo a guarecerse he visto al Señor manifestar en la congregación gente botando aceite por las manos por la frente cuando se manifiesta la gloria de Dios el que esté endemoniado en medio de nosotros va a salir corriendo y esto no es no es un relajo esto es real las veces que se manifestaba así el poder de Dios el que estaba que tenía un pichón que venía de afuera quedaba libre quedaba libre aquí en la carpa venían de todos de todos lugares discípulos porque veían el fuego voy para allá voy para el servicio yo daba mensualmente servicio de bautismo del Espíritu Santo servicio de sanidad divina y venían de todas partes la voz se corría y ya usted los veo muchos de los que usted vio ahí cayendo eso no eran ni de la iglesia eran personas que venían a buscar la gente aun con tocar así mi corbata se caían al suelo lloraba así por la gente y la gente sin tocarlo se iban para el suelo ahí yo tengo los videos están ahí en youtube si los puede buscar los puede ver y en la carpa tuvimos una manifestación tremenda cuando nos metimos en este templo empezamos a a construir este templo ahí fue donde se perdió muchas cosas y yo tengo que testificar que cuando se empezó a hacer esto se perdieron muchas cosas y yo le di lugar al diablo en parte porque recibí decepción de hermanos de la iglesia que pudiendo ayudarme se negaron a ayudarme y como yo le dije el jueves acá había una persona que yo sinceramente y tengo que confesarlo me sentí herido en mi espíritu por esa persona porque era una persona que era un borrachón era un borrachón perdido yo fui hasta la casa a administrarle y todo eso se aceptó al señor se hizo se hizo un perito electricista pejito eso electricista y cuando estábamos en medio de la construcción yo le llevo los planos y le digo mira aquí tengo los planos de la electricidad de la iglesia lo primero que me dijo yo cobro un pobre infeliz que Dios lo liberó de ser un borrachón y pudo terminar y yo no pensaba yo no pensaba que me lo hiciera gratis pero así de cantazo yo cobro así mismo como estiré la mano para darle los planos hice así y me me sentí herido por poco me sale una raíz de amargura porque y eso me afectó y yo dije Dios mío como es la gente si todo el mundo está poniendo de su parte aquí aquí hubieron personas que que amarraron varillas mujeres yo tuve que prohibirle a varias personas a Emma a oña aurea 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 prohibirle porque ella quería amajar también varillas y yo no 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 yo no puedo permitirle eso y ella se ponía así y se pegaba la verja porque la calpa tenía una verja alrededor así viendo a los demás trabajando y ella quería también amarrar varillas y yo no puedo permitir que usted haga eso porque bastante hacía ella que ella era una de las encargadas de la limpieza de la calpa con todos los años que tiene ¿cuántos años tiene ahora? 100 y tú la veías que ella aquí venía a barrir aquellas también venían aquí a barrir la calpa ¿recuerdas? las veces que el huracán nos tumbó la calpa no se crea que esto fue fácil nosotros pasamos ah exacto y como dice ella aún con el calor que hacía bajo esa calpa se llenaba hacía tanto calor en ocasiones que en dos ocasiones los camarógrafos se cayeron al suelo y en una ocasión se cayó con tu cámara y yo fui rápido a buscar la cámara a ver si está vivo sí, sí el hijo de Rafi que ahora está trabajando ¿verdad? empezó y ahora está trabajando en Telemundo en Guapa en Guapa empezó en la iglesia trabajando con camarita ahora está dirigiendo a este programa igual que mi hijo cuando uno trabaja para Dios mira la bendición fluye en ocasiones yo bajándome del púlpito en una ocasión tuve que agarrarme de un tubo de la calpa porque si no me voy para el suelo yo predicaba con traje aun con ese calor usted va a encontrar y yo con traje teníamos unos abanicos grandes ¿te acuerdas? que una vez vino un tipo y se metió a jovárselo y yo lo cogí destornillando uno y cuando fui para encima de él con un tubo me dice que era que estaba buscando jueyes ¡Jueyes! sal de aquí antes que yo te parta esto en la cabeza y lo amenacé y lo llevé por allí y me decía que iba a llamar y que era la policía y yo te voy a partir de esto me vi tentado darle un tubazo pero dije no, no vale la pena no voy a meter en eso bueno si me llega a agredir para atrás yo sé tú puedes estar seguro que yo en el nombre del señor con gozo le doy un tubazo sí, claro que sí Dios bendice al dador alegre y yo se lo digo seguro es mejor dar que recibir sí, eso es así yo no soy tan santo yo no llego hasta ahí usted se imagina una vez mi pastor le estaba hablando de eso y yo no porque si a mí alguien viene a amenazar mi familia yo cojo un bate y se lo compro encima y la gente ¿cómo? usted es pastor y yo sí si no lo hago el señor me va a decir ven acá y que tú eres sangano tú no vas a defenderte ¿sabe? el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que somos menso y estúpido y que nos tenemos que dejar que la gente nos aplaste no, no, no no si alguien se mete a mi casa y pone en peligro a mi familia yo hago lo que sea aunque sea correr pero hago me voy a poner a orar eso no es momento de orar eso es orando y con el mazo dando sí, sí se metió en la propiedad póngase de pie un momentito santo Jesús gloria a tu nombre gracias Señor gracias Señor se me olvidó el bosquejo pero no importa para eso hay otros días gracias Padre levante sus manos al cielo ahí saque un momentito hable con el Señor en el día de hoy no es motivo mío no fue mi motivo de hacerlo sentir mal mi motivo fue hacerlo despertar queremos ver su gloria queremos ver su gloria en nuestros medios queremos que Dios derrame de su fuego en nuestros medios que su presencia se haga real en medio nuestro gloria a tu nombre oh hallelujah oh hallelujah oh hallelujah thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus oh Espíritu Santo glorificate 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 en medio nuestro oh barajara shetoroboshanda trae liberación sanidad glorificate glorifica aleluya Jesús 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 oh robo shatalabakata la bachata la bachata la bachata thank you Lord Jesus te adoramos te adoramos y te bendecimos te adoramos y te bendecimos oh te adoramos y te bendecimos oh Señor Señor oh robo shetalabakata la bachata oh robo kosebe katalabase broto dobo santa thank you Lord Jesus oh ho ho oh oh Jesus oh Jesus thank you thank you Lord Jesus Señor etel manifiesta tu fuego en cada uno de nosotros oh ho ma ha kase kiyoto bos oh ha kase kito do bos shata oh ho shakatalabab brose shat alab kanda oh robo shetalabakata thank you Lord Jesus shat alab kanda rava shana thank you Lord 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 mm thank you Lord thank you Lord hmm thank you Lord thank you Lord toda persona que quiera avivar el fuego de Dios en su vida escúcheme bien si verdaderamente si no te puede quedar sentadito en tu asiento no hay condenación pero si tú quisieras entrar en el fluir del Espíritu de Dios y que el fuego de Dios se manifieste en tu vida y que crezca en ti sed y hambre por Dios ven aquí al frente ahora mismo rapidito rapidito oro boceta la bacándere y le voy a pedir a a a varias personas si te ayúdame Arnaldo también oro boceta bracete de ve bronde sembrota da vos soto lo bocana si cotoro basa que Espíritu Santo muévete en medio nuestro Espíritu Santo muévete yo no puedo hacer nada sin ti yo no puedo hacer nada sin ti muévete tú oh tócalos forra basata vos abacata la basanda tócalos Señor oro boceta da vaca se vi que de ver se botara basa oro boceta la bacanda la basa oro boceta la base quita la basa oro boceta la basa thank you Jesus thank you Jesus muévete Espíritu Santo en medio nuestro muévete en medio nuestro muévete en medio nuestro Holy 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 Espíritu oh oh shabah boceta 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 kataba se brota bas kiamas oh oro boceta labas sombrotada o oh oh hallelujah oh hallelujah botara va se brota rabase ya Shhh Shhh Shébotoro Voshata Lavacandala Shébotoro Voshata Shhh Thank you Jesus 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 Thank you Lord Jesus Oh Espíritu Santo glorífica esta vida en el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo glorífica esta vida en el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo glorífica esta vida en el nombre de Jesús No se me apaguen, no se me apaguen No se me apaguen, no se me apaguen Oh Aleluya Oh Aleluya Thank you Lord Jesus Oh Rocoshe Talabasano Ahí está, ahí está Ahí está Gloria a tu nombre Señor Oh Rocoshe Talabasano Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus el que tenga miedo que se compre un perro el que tenga miedo que se compre un perro thank you Lord Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus oh loco se brota da sequía tamboron de des thank you Jesus Oh Gloria En el nombre de Jesús Oh Holy Spirit Fluye a través de ella En el nombre de Jesús Oh Robo Satana Bacana Oh Robo Satana Bacana Oh Santo Jesús Thank you Jesus Thank you Lord Jesus En el nombre de Jesús Libre en el nombre de Jesús Gracias Padre En el nombre de Jesús Glorificate en su vida Padre Espíritu Santo vivifica En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No sé me apague Oh Robo Satana Bacana En el nombre de Jesús Amén Amén Espíritu Santo Fluye el fuego En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuego de Dios Nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Glorificate en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Glorificate en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El fuego de Dios fluye, fuego tuyo fuego en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi Señor en el nombre de Jesús mi Señor fuego de Dios oh Señor thank you Lord Jesus thank you Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Espírito Santo glorifica en el nombre de Jesús nuestro Señor thank you Jesus 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 agájala que las piezas esas están descontinuadas mira ustedes tres vengan para acá vengan tres tráetelas para acá oh robos esta la base si usted no le gusta si usted no le gusta estos revolú llegó tarde puede puede definirse o quiere fuego o quiere religión una de las dos oye si oye si oye si oye si ¿no más? oye si que el nombre de Jesús díétel a Dios oye si Cómprese un pelo. Oh, 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 ya va a coser talabasar. Ay, fluye a través de esta. En el nombre de Jesús, mi Señor. Dale libertad al espíritu, dale libertad. En el nombre de Jesús, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor. Aleluya. Oh, rabasate, debe que se brota la basándal. Ahí está el espíritu de Dios, está sobre ti. Ah, 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 se brota la basándal. Oh, gloria, ahí está el poder de Dios sobre ti ahí. Déjalo fluir. Oh, rabasata, la basándal, rabasai. Oh, rabasata, la basándal. Oh, rabasata, dale libertad, dale libertad. Oh, 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 se quita la. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, rabasata, la basándal. Yo estoy consciente que hay gente que no le gustan estas cosas. Pero yo no me puedo cohibir a no darle libertad al espíritu por personas que no le gusten. El hecho de que a usted no le gusten no quiere decir que no sea Dios que se esté moviendo. El hecho de que usted tenga el miedo de hacer supuestamente ridículo, eso es allá a usted. Pero yo quiero hacer lo que sea, aunque parezca ridículo. Porque en medio nuestro, hay gente que necesita libertad. Oh, rabasata, se y vos, todos vos andas, rabasata. Thank you, Jesus. ¿Tú quieres también? Venga acá. Ella también. Venga para acá. Venga para acá usted también. No se asuste que yo, el que tengo que estar asustado soy yo. Levanten sus manos ahí así. Espíritu Santo lléname, dilo. Pídeselo. Yo quiero más de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fluye a través de ella, en el nombre de Jesús. Oh, rabo, cosequía, tarabasana. Oh, aleluya. El poder de Dios está ahí. Sobre ti ahora mismo. Thank you, Jesús. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesús. Thank you, Jesús. Ahí está. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Señor. Oh, rabo, se vivifica, Señor. Vivifica este cuerpo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gloríficate. Gloríficate. Déjalo fluir ahí en tu vida. Oh, sabacá. Thank you, Jesús. 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 Gloríficate, Señor, en su vida. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gloríficate en su vida. Que ya vea que tú eres real, Señor, en su vida. En el nombre de Jesús. Muéstrale, Señor, cuánto tú le amas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo bendigo a esta familia en el nombre de Jesús. Ningún alma forjada contra ellos prosperará. Tú suple todas sus necesidades y te glorificas en su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Dios Santo, Jesús. Thank you, Jesús. Thank you, Jesús. Thank you, Jesús. Thank you, Jesús. Oh, Dios es bueno. Thank you, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gloríficate. Gloríficate en ella en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oro, boshatala, bachana. Satanás, ella es propiedad de mi Padre. Tú no tienes parte ni suerte en ella en el nombre de Jesús. Le declaro que ningún alma forjada de tu parte prospere en contra de ella en el nombre de Jesús. Ella ha sido libre en el nombre de Jesús, mi Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Oro, boshatala, bachana, bachana. Oh, aleluya. Thank you, Jesús. Aleluya. Este es el comienzo de algo grande. que va a pasar en esta iglesia. ¿Oyó? Y como les dije el jueves, habrá uno que otra persona que no le gustará esto. Pero tiene la libertad de buscar su otra iglesia, otro cementerio donde pueda allí descansar en paz. ¿Ok? Pero nosotros vamos a buscar a Dios de todo corazón. Porque queremos ver su gloria. Queremos ver que cada una persona entre aquí, sepa que aquí hay algo. Que personas cuando pasen por allí al frente, el Espíritu Santo los jale para acá adentro. Yo dije el jueves, y lo repito, llegará el momento en que la gente va a hacer fila para entrar aquí. Cuenta con eso. Y no va a haber ninguna silla de esa vacía. vacía. Pero eso lo vamos a lograr con la ayuda de Dios y el esfuerzo nuestro. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia, hay que consagrarse. Apague el televisor y apague estar viendo estupideces y métase con Dios para que vea la gloria de Dios en toda su vida, en todo. ¿Hay algún enfermo entre nosotros? Necesito oración. No me acuerdo que le voy a echar con este vaso de agua por encima. Antes de terminar, quiero, nosotros necesitamos ayuda. Y necesitamos ayuda con las cámaras de televisión. Si alguno de ustedes está dispuesto a aprender, ya tengo uno aquí. Ahora, algo hago la aclaración. Necesito que sean diligentes y fieles en eso. ¿Amén? Que yo pueda contar con ellos. Eso no es una ciencia. Solamente lo que le vamos a enseñar es a enfocar y no es una ciencia. No tiene que saber por qué. No tiene que bregar con las cámaras porque nosotros bregamos con ellas. Pero lo necesitamos. Vamos a trabajar para Dios. ¿Amén? Vamos a trabajar. Si usted tiene el deseo de trabajar para Dios, pues acérquese a mí. Lo único que puede pasar es que yo le diga que no, pero está bien. No tiene que ser hombre. Puede ser mujer también. ¿Ok? Lo mismo un hombre o una mujer puede... Mire quién está ahí en esa cámara. Mire, allá para allá. Ay, Dios. Y la que está dirigiendo es una mujer también. A falta de hombres dedicados, mira, mujeres son las que... Eso pasaba con Jesús, las mujeres eran las que le servían. ¿Sí? ¿Sí? Chistri puede bregar con cámara también, o todavía ella no puede. Pero no vaya a ser como me hiciste allí en Atillo, que yo por un lado y tú por otro. Estuve enfocando a las muchachas y eso. Marlin, que pasa que yo lo edité, pero muchachos, estuve enfocándolas. No, son mentiras. Ok. ¿Quién le toca aquí? Ah, Hernando. Pues, si usted está asustado, cómprese un perro y sepa que esto va... Vamos para arriba. Va para arriba. La iglesia, la familia de la fe. Te invita a sintonizar su canal. Familia Visión HD. Ahora por el sistema RUCO. Disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24-7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos, seremos de bendición a otros. A cambio, recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará.